Hola a toda la gente del Vapeo. Hoy os traigo otro dato Flanders. Flanders o no. No es que sea novedad novedosa pero al menos para mí lo es. He visto muchísimas cosas ya en publicidades en webs chinas en recomendaciones en tal que digo pues habrá que pillárselo. Os hablo de no sé si decirlo sin cagarlas pero vamos allá. Da igual la cosa es que como todos tiene sus pros y sus contras y llevo cuatro o cinco días trasteándolo y destripándolo y os comento un poco. Los fabricantes khw tienen diferentes versiones de lo que es básicamente lo mismo con diferentes diámetros, diferentes entradas o salidas de aire que viene por defecto o te la venden aparte y tienen diferentes depósitos de pyrex o de acrílico y ya está. Básicamente todos son el mismo. Todos son el mismo concepto. Un ato single coil que no es para hacer el version y no barrado con aspecto clásico. Yo lo que tengo es uno de estos atos clonados de fastech que sí que tiene de todo lo que parece el precio que ponía 195 pesetas pero es un es un clon que no pone de quién es. En este clon me vienen diferentes depósitos diferentes medidas para hacerlo más chiquitico un poco más grande directamente el que tengo que ser el más grande uno de estos de acero inolvidable al completo. Ya sabéis que soy de la hermandad del puño. Llevo siete años alimentando esta con el pienso del mercadona. También tengo que decir que los hay más caros pero también los hay mucho más baratos. Yo mi economía realmente sí que me permite comprar el original. Nos ha jodido. Si me permitía fumar. No hablamos de grandes cantidades pero no pago yo esas cifras por un ato de vapeo. Simplemente porque no me apetece. Si existe el clon pues me compro el clon y fuera. Si total luego vendrá algún friki que tenga los dos y lo comparará y dirá que al final no merece la pena o al final sin que merezca la pena porque lo has comparado tú o alguien de confianza el que lo ha comparado te dirá que sí merecerá la pena porque tendrá que justificar los gastos. Eso ya a cuenta de cada uno. Pero págalo. Yo estoy hablando del clon que conste. Empezando por el principio os enseño una foto de lo que es el deck sin nada con estos tornillos así allen y aquí básicamente es donde radica el secreto porque con los diferentes reductores estos son los los que van en pongo también una foto de los reductores cada uno más pequeño más grande el ato lo que hace es que da una calada más dura o menos dura según el aire que le ponga la cosa radica en el reductor que le ponga por el conforme más grande sea él el el circulito el que tiene en el deck el agujero más amplia será la calada más vapor tendrás y más más blanda será la calada está claro que cuanto más reducido pues más te costará y lo que quiero decir es que esa es la única forma que de jugar con aire porque no hay air flow como tal esto es una entrada fija y no tenemos la posibilidad de moverla esto no se mueve y no tenemos tampoco control de líquido como he dicho yo tengo el kit completo y tengo aquí todos los reductores y he ido probando pues el más grande el intermedio es pequeñito el grande lo que hace es una calada abierta a pulmón pero muchos dirán que restringida básicamente yo lo pondría pues como la calada de una mi 22 un berlín todo abierto y luego con el intermedio pues tenemos algo un poco más relajado a restringido pulmón restringido no llega a ser un mtl puro pero es algo un poco más relajado en ese le he metido cantal de 0 a 40 milímetros con 26 de diámetro en el grande cine en el que es el dl si le pongo el cantal de 24 y ya el cantal de 28 con resistencia más alta se las pongo con el rebustor más cerrado lo que es un mtl ya de resistencia de más de 1 óvnia 1 con 20 incluso 1 50 de metido y se comporta bien pero quizás donde más me ha gustado de momento es el en el formato con él en el de lo que ellos llaman el de él que es como eso como una mi con 22 como un merlín básicamente tengo opciones mejores para usar un mtl cerrado que esto no es que sea porque hay mejor sabor o menos sino que me ha gustado más el rendimiento simplemente queda con una resistencia de 0 50 55 06 con cantal 24 en el intervalo este de este aire que no es el más abierto de directo pulmón ya digo que el más abierto para otros será una calada restringida pues esa es la que más me ha gustado sí que es verdad que cambia un montón la mierda la pieza con con eso es que parece otro dato totalmente diferente por cierto las piezas las venden de todas todas las formas aparte de lo que he enseñado con esta piecita de los depósitos venden los reductores aparte las roscas las tóricas los tornillos las piezas los postes todo lo venden todos los 3 que por cierto este no es el original el original es que ya no sé ni dónde lo tengo es que si se me pierde me da igual de lo feo que es feo parecía un monaco en fotos pero la verdad es que así personalmente ya tocándolo no era de tan mala calidad porque parecía de estos que daban a probar en la tienda a ver si pongo una foto ahora fotos 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 del drift de la mierda de cosas más feas pues al final le acaba poniendo el que ves por casa que le queda mejor yo le he puesto uno de estos uno de estos también va muy bien pegan muchísimo drift realmente incluso uno uno de estos de los metálicos clásicos o uno de estos también porque no algo más atrevido algo más grande en realidad si compráis uno de estos turulos de los que tengo yo realmente lo tenéis todo salvo la pieza de rellenado superior que también la hay pero te la venden aparte ya tú eliges la original o la style porque si el cabrón se rellena por abajo no sé si lo he dicho tampoco es un impedimento realmente porque de a mí tampoco es que me moleste demasiado llamar para los tanques grandes esto que los tiene que rellenar lo que consumen una vez al día o os enseño fotos de cómo voy yo haciendo el setup aquí es el algodón el que manda como siempre como lo vayamos colocando ponemos la pieza hecha dentro del algodón se pone ya metido se corta a ras de la base así como yo lo hago me va bastante bien y luego por favor meterlo de una forma cuidadosa con mimo con unas tenacitas o sea con una pinzita cogido esponjoso que que esté cubierta la zona de los agujeros de drenaje pero que al mismo tiempo haya respiración no tiene demasiado misterio luego cuando se coloca en la pieza cita está que va a presión va otra pieza encima que va a presión y se pone la pieza de presión roca y listo no me he querido enrollar tanto con el setup porque la verdad es que se supone que si estás acostumbrado a este tipo de datos ya es sencillo lo hará con la minga y si si no de lo que más acostumbrado está simplemente una cosa sencilla en que hay que hacer dos cortes y no menos lo que quiero pasar directamente a las conclusiones merece la pena merece la pena pues mira así en general y a grandes rasgos ya te digo yo que no mucho básicamente nada no merece la pena porque es que tampoco te aporta nada ni deja de aportar es un acto que no destaca realmente en nada pero es bueno en todo pero que no es nada asombroso es todo muy normal un rendimiento normal unas construcciones de este clon que tengo yo de lo que es cómo va el acto con la rosca mejor mecanizada peor mecanizada pero el sistema que tiene no sé que podrían haberle puesto un air flow sí que han querido hacerse los raros o los diferentes con con eso de que no tenga aquí bueno no han copiado tampoco a nadie no han hecho tampoco nada que esté demasiado visto simplemente lo que ofrece no no te ofrecen nada si tiene ya este tipo de vapeo en casa si tienes ya como yo tantos cacharritos de hecho para lo mismo al final esto lo pruebas te lo compras porque te apetece porque te apetece trastear porque es bueno porque sabes que no vas a tirar el dinero pero que tampoco vas a tener algo que vaya a entrar directamente en la crema de la crema de tu colección no se puede es que la verdad es que ya hasta por el precio del clon una cosa que normalmente no va a pasar de 20 euros ya hablando de aquí completo y todo eso hasta por esos precios ya no ofrece algo por lo que realmente diga voy a comprar con ilusión este dato ya de comprar el original eso es ciencia ficción que no que no que no si es que ya no ofrece nada el concepto lo que es el por lo menos lo que para los que tenemos ya estas cosas lo que ofrece es tener pues más variedad de lo mismo pues por diferentes sabores diferentes trasteos hoy me apetece más usar este y lo otro pero es lo mismo es lo mismo respecto a que te cambia algo como como el sabor que te digan por lo menos da mejor sabor que no 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 está muy vaya comparado con el urricaine que ese para mí es el rey que va tío que es que se nota bastante yo noto bastante la diferencia el urricaine da más matices da en general mejor sabor siendo el mismo líquido con la misma resistencia con la misma configuración todo el mismo algodón este débar se queda atrás un poco en todo donde lo busque da un sabor como más redondeado pero no tampoco dado un sabor malo pero una da una cosa si es bueno es muy bueno porque también es que estoy comparando con el rey de la categoría pero no es sostenente en vapor bueno producción de vapor siempre se habla de producción de vapor cosa que a mí realmente que me la sopla porque es que yo ya ya tengo vapor de sobra pero si queréis y si me voy a enseñaros cómo va una porada de éstas con el máximo abierto de él etas no está mal no una cosa positiva es que parezca esto un poco la colección del planeta de agostini con tantas piezas que puedes comprar un montón de sustitutos y si se te rompe una pieza no tienes porque comprar una tontero todo lo venden eso sí está bien eso me ha gustado pero de verdad mira si no tiene vamos a ver me decimos claro si no tiene un este ato y no tiene ninguno así que sea mtl galada restringida tal este quizá como número uno no te lo iba a recomendar ni como 2 ni como 3 ni como 4 y si ya los tienes si ya tienes 4 o 5 pedazos de ato galada restringida pues tampoco te lo recomendaría a quien recomendaría este ato pues si se lo recomendaría a los va perfeas que queremos seguir buscando y testeando y aunque ya tenemos la perfección queremos seguir buscando más porque nos gusta porque pensamos que algo nos va a sorprender porque nos hace ilusión cuando el cartero llama a la puerta porque es muy bonito tener expectación por mil cosas pero es del montón y aquí lo dejo muchas gracias a a la gente de las redes a la gente de facebook el foro coche y a la madre que me parió